Hola mis amores, bienvenidas, gracias por estar aquí, hoy les traigo un videito de compras que hice en línea en la tienda de Cosmetic Nights y pues bueno, para las que no conocen esta tienda en línea que está súper buena, está muy económica para las chicas de México de toda la República Mexicana, les voy a estar dejando el link aquí abajo por si les interesa y pues bueno, yo compré este mortero en esta tienda y me costó 95 pesos, está muy bonito, hace mucho que yo tenía ganas hace tiempo que en un video les dije que si alguien sabía dónde lo podía comprar, pero pues no obtuve respuesta y ya después en esta tienda me encontré este mortero y pues aquí lo compré también compré esta gama de geles en colores rosas, es de un paso, se supone que nada más es una capa pero bueno, voy a estarlos checando en la reseña que les haga son puros tonos rosas y me encantan, están muy bonitos los colores, a ver ya cuando los ponga en la uña a ver cómo se ven y qué tal están compré estos Protein Bond y pH, anivelador de pH solo que un Protein Bond venía quebrado completamente roto este es un primer adherente, es de Estudio Nice es la primera vez que lo compro, a ver qué tal sale, si ustedes ya lo han usado pues ahí me dicen qué tal les pareció, la verdad es que huele un poquito fuerte este es un efecto para las uñas, se llama Efecto Magic Rose Fantasy Nails tiene un brillo muy bonito, brilla pues obviamente rosa es así como aperlado, un acarado, me gustó pero pues ya, ay de hecho ya lo usé en unas uñas que les voy a estar poniendo una fotito por ahí de todas formas aquí les voy a estar mostrando en mis uñitas he batallado un poquito para abrirlo pero voy a ponerlo un poco en mi uña para que vean cómo se mira lo nacarado de este, dice, de este, perdón, efecto este es otro efecto y este es un efecto Galaxy Holográfico que la verdad está hermoso, me encantó aquí mismo en estas uñas que les voy a poner en la foto van a poder ver ya unas uñitas con estos dos efectos y si me han gustado los dos, bueno me gustó más el Galaxy Holográfico se ve bien bonito, como lo pueden ver en mi uña se ve precioso, como brilla y los colores que transmiten el holográfico miren, vean que hermoso se ve imagínense si aquí en la cámara se ve precioso como se mira en persona se ve de verdad divino y vean que bonito se ve en mi uña imagínense pues ya en persona cuando se lo están viendo se ve que la cámara pues no refleja exactamente como son los tonos o los brillos pero se ve precioso este efecto me costó 89 pesos y el efecto mágico me costó 48.50 voy a estarles mostrando también este acrílico de Fantasy Nails blanco que nunca me debe faltar yo siempre tengo frascos de acrílicos blancos porque con esto me ayudó a hacer los demás los demás tonos que ocupo ahora les estaré mostrando estos nuevos acrílicos que yo compré esta marca, yo no la conocía ni tampoco la había usado no sé si ustedes la han usado o ya tienen experiencia con ella pueden decirme que tal les parece por el momento yo voy a hacerles aquí una pequeña reseña de estos acrílicos que son de estudio Nails dice Maccube estudio Nails Mac presentación de 30 gramos son un acrílico como rosita son especialmente para hacer almendras y es uno como rositas mate y el otro es como también rosita pero tiene unos destellitos en glitter muy menuditos y tiene como un acabado los brillitos en verde lo siento que son como en verde doradito así y pues también este acrílico de cristal que también es de estudio Nails es de 120 gramos y es completamente cristalino y esto era lo que yo quería mirar qué tan cristalino es ya que el acrílico de Phantals y Nails el cristal está pésimo la verdad antes me gustaba mucho no sé qué pasó que últimamente está saliendo muy muy turbio que no me ha gustado para nada pero pues bueno quería mostrarles este esta reseña de estos dos acrílicos los de para las almendras se me hicieron un poquito difícil de manejarlos no lo puedes no te puedes esperar mucho tiempo porque parece que son desecados rápido no puedes tardarte mucho tiempo en ponerlo en la uña porque se seca bien rápido no sé ustedes qué piensen díganme qué opinan si ya lo han utilizado este es el acrílico rosita que les decía en el principio es color rosa mate es para las almendras está muy bonito con esta no batallé tanto para la aplicación como se pudieron percatar pero en el siguiente que es este rosa con los brillitos si me fue un poco difícil manejarlo pero no es nada imposible o sea si te apuras si lo aplicas si lo puedes manejar estos acrílicos me costaron a ver déjenme los busco acrílico fantasy nails en tono blanco me costó 90 pesos y son dos onzas el acrílico cristal son 120 gramos me costó 116 con 18 centavos donde están los otros los estudio nice de 30 gramos me costaron 33 con 59 centavos cada uno la verdad es que se ven preciosos el acrílico cristal ya con el puesto con el gel se ve súper cristalino los otros dos se ven hermosos y pues bueno mis amores también encargué un acrílico rojo de MC la verdad es que se ven preciosos el acrílico cristal ya con el puesto con el gel se ve súper cristalino los otros dos se ven hermosos y pues bueno mis amores también encargué un acrílico rojo de MC creo que es de MC no sé si es de fantasiones no recuerdo pero bueno no sé si los presento aquí pero está bien bonito también y pues bueno mis amores esto es todo espero que les haya gustado este video con esta pequeña reseña y pues bueno los dejo un beso así a tronadote si te ha gustado comparte el video suscríbete un beso un beso un beso todos i